Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Silvia de mi canal de Youtube de Silvia Fren y creo que estáis viendo un poquito de ropa os cuento, no sé si os acordáis que hace mucho hice unos vídeos de haul uno que era con mi hermana y otro que era solo así que bueno, pues hoy toca hacer otro, así que bueno, vamos a comenzar empezamos cuando quieras, Silvia muéstranos que te has comprado ahora bueno, no has comprado mucho esta vez, porque hemos sido súper rápido ¿cuánto tiempo teníamos para comprar? exactamente una hora bueno no, 45 minutos o 35 minutos, ya no me acuerdo, y lo hemos hecho súper rápido lo primero es este pijama que es de C y ya, mirad, la camiseta bueno, a ti te gustan las cosas sueltecitas para dormir no me gusta nada, me gustan cosas, bueno, para dormir, perdón luego este pantalón ¿qué te parece si te lo pruebas y te lo vemos puesto? ¿te parece bien? sí vamos a ello bueno chicos, ya me lo he puesto y mirad cómo queda, así guau, qué chulo a mí me gusta mucho ¿sí? ¿estás cómoda con ello? pues la verdad es que sí, es muy cómodo bueno, primer conjunto puesto sí vamos ahora al siguiente, ¿qué nos tienes ahora? ahora tenemos cosas aún de C y ya este pantaloncito que ahora me lo pongo, pero primero los los siguientes y estos dos vestidos que venían juntos este vestido negro, a ver guau así y guau este vestido rosa a ver así muy sexy vas a ir tú, ¿no? bueno, pues ahora me lo voy a probar bueno, ¿qué vas a probar de primero? ¿los vestidos? el vestido rosa vale, genial pues vamos a ello bueno, pues ya me he puesto el vestido y mirad cómo queda guau qué chulo a ver, gírate me gusta mucho ¿te gusta mucho? sí bueno, veremos una foto con ellos también, ¿no? para ver cómo te quedan sí así también te puedes ver en Instagram los nuevos tus nuevos outfits, ¿no? sí pues nada probamos el siguiente vestido el color negro negro vamos a ello ya he puesto el vestido negro y mirad cómo queda guau qué bonito gira un poquito gira despacito pero gira despacito que yo tengo que ir bajando el móvil para que lo vean también pondremos una fotito de este vestido sí vale el pantalón el pantalón pero mejor enseña también qué camiseta te lo vas a probar porque creo que esa camiseta no te la has comprado en en C&A no a ver enseñanos las otras camisetas bueno pues esta esta que es que viene ya con un sujetador este bueno sujetador es más un top es más un top que venía junto luego bueno esto ya no es del C ya esto es del décimo luego esta camiseta muy bonita luego esta otra camiseta uy tenemos a la gata por aquí no pasa nada esta que atrás tiene así y por último este pantalón mirad no cuesta mucho qué bonito bueno pues el pantalón gris con el de dibujitos con cuál te lo vas a poner yo creo que con esta ¿no? sí pruébatelo con ella bueno ahora lo veremos vale vamos a ver qué tal queda bueno ya me lo he probado y mirad cómo queda madre mía cómo queda la camiseta y el pantalón y creo que miréis un detalle mirad la camiseta cómo es estirátela para abajo para ver el detalle qué bonita qué bonita queda la camiseta el pantalón el pantalón también tiene un lacito ahí pero el lacito nos vale para meterle más o eso lo adorno bueno sí que sirve sí que sirve para ajustarlo ¿no? sí pero yo quiero dejar así así me queda bien muy bien igual pues así ¿te sientes cómoda con él? la gata tenemos una gata loca ahí le está entrando el yuyu ¿no? el yuyu de este también y ahora para subirlo luego en Instagram ¿vale? el que me voy a probar es este junto madre mía junto con esta camiseta sí y puedes usar el mismo pantalón con la otra también y así la vemos ¿te parecería? ¿con esta? sí claro con el mismo pantalón con los dos ¿vale? bueno vamos ahora a probar nosotros bueno ya he probado la camiseta y una cosa que se me había olvidado poner era este pantalón que es del H&M mirad hombre te emocionaste si sacaste todo antes de tiempo es un pantalón así es como queda la camiseta y el pantalón y la camiseta date la vuelta enseña así por un ladito ahí se ve el detalle de atrás aunque te lo has puesto un poco torcido espera vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien es que el detalle de la camiseta es así de bonita quita el pelo y detrás queda así ¿vale? bueno a mí me gusta mucho cómo queda la verdad ¿te gusta cómo queda? a ver haz una pasada la verdad es que es muy bonita también subiremos una fotito de este pero hay que enseñar la espalda y también la parte de delante ¿te parece bien? pues vamos a hacer la foto y pues aquí el último outfit mirad así es como queda qué mono a mí me gusta mucho la verdad y esto es para ajustar si queréis también se ajusta ¿no? sí vale a mí me gusta mucho este creo que este es el que más me gusta la verdad ¿este es el que más te ha gustado? sí bueno yo creo que te ha gustado todo porque has venido desesperadita abrir la bolsa a ver cuál te ponías y por eso te has olvidado hasta del pantalón negro bueno pues vamos a hacer también una fotito de esta para luego pasarlo por Instagram y que subas todos los outfits después de que se suba el vídeo los subiré seguramente mañana o sea el domingo no este vídeo no este vídeo saldrá en dos semanitas todavía pero por eso cuando saldrá sale un domingo sale el sábado y el día siguiente es un domingo exacto exacto subiremos los outfits el domingo muy bien pues nada vamos a hacer la fotito de este último outfit y que decimos a los que te están viendo que esperamos que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros activar la campanita compartirlo con vuestros amigos y recordar si tenéis alguna duda o queréis que haga un vídeo de cierta cosa escribidme a mi correo o a mi insta y también que si te quieren conocer y visitar ¿dónde te encuentran a ti veraneando? en la cuadratura de Benidorm exacto pues que tengáis todos un buen fin de y un buen verano que queda todavía queda todavía queda yo estoy disfrutando como loca wow bueno pues nada hasta el próximo vídeo adiós